El acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales Y argumento diciendo, en la Comisión de Puntos Constitucionales siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la discusión, reconocemos que hay pluralidad de opiniones, sin embargo ha sido un espacio de reflexión y análisis a los temas que aquí se han presentado, lo que ha permitido que hasta el día de hoy esta Cámara haya aprobado 14 reformas constitucionales. Los temas han sido diversos desde la reforma en materia de educación, hace un año, así como la de telecomunicaciones, transparencia, deuda de los estados, seguridad social, entre otras, de suma importancia para nuestro país. Y en todas y cada una de ellas siempre ha prevalecido el debate, el estricto apego al proceso legislativo. En este sentido, la minuta enviada por el Senado de la República plantea una profunda reforma al régimen político mexicano y su sistema electoral, que tendrá ondas consecuencias para la población, por lo que amerita un análisis responsable y cuidadoso, analizar las reformas propuestas a 30 artículos de la Constitución, así como la redacción de 22 artículos transitorios. Exige el tiempo suficiente para escuchar todas las voces y revisar con atención la discusión al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Para cualquier reforma constitucional debe existir un dictamen previo, como ocurrió en el Constituyente del 17, que antes de aprobar y expedir las reformas constitucionales que abrogaron la Constitución del 5 de febrero del 57, la Asamblea conoció los correspondientes dictámenes, origen de los artículos que ahora el Senado propone reformar. Actualmente la Constitución establece en su artículo 72 y que las iniciativas de leyes o decretos que se presenten en la Cámara pasen a la Comisión Dictaminadora. Asimismo, el inciso F del mismo artículo dispone que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. La minuta debe turnarse a la comisión que dictaminen, porque así lo establecen los artículos 68 y 95 del reglamento de la Cámara de Diputados, específicamente el artículo 68. Así que se ha decidido en todos los casos que en la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, ha conocido por primera vez una minuta del Senado en términos del inciso A al artículo 72 constitucional, por lo que exigir el asunto de que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales tiene respaldo, tiene respaldo constitucional, legal y reglamentario, además de que ha sido una práctica parlamentaria reiterada, dado que no existe antecedente alguno que demuestre que el proceso legislativo se haya llevado a cabo en forma distinta a lo establecido en el marco jurídico. Es inédito, nunca en la historia de esta Cámara se ha... Permítame, diputado, un diputado desea hacerle una pregunta, ¿aceptaría usted la pregunta? No, no me interrumpa, por favor. Continúe el orador. Es inédito, nunca en la historia de esta Cámara se ha limitado la discusión de una reforma constitucional en la Comisión de Puntos Constitucionales. Además, se robustece lo anterior con lo dispuesto por el artículo 95, numeral primero y fracciones 1 y 2 del reglamento de la Cámara de Diputados que indica, en el caso de las minutas a la que hace referencia el artículo 72, el Presidente dará turno que corresponde en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta a este Pleno. En este ejercicio democrático de revisión y contrapeso, el trabajo de las comisiones de dictaminar es fundamental, ya que permita llegarse a todos los elementos para ofrecer un dictamen detallado y consensado. Observar los preceptos constitucionales y legales en materia de procedimiento legislativo, turno a comisiones y elaboración de dictamen correspondiente. Se trata entonces de evitar una imposición de la mayoría de esta Cámara que vulnera la Constitución, la ley orgánica del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y la práctica parlamentaria democrática. Por ello, en respeto a dichos ordenamientos y al clima democrático que debe prevalecer en la Cámara de Diputados, es improcedente la dispensa de trámites a la minuta del Senado en materia de reforma política y electoral. Y en consecuencia, y en mi calidad de Presidente, exijo su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeras y compañeros diputados, al inicio de esta legislatura, protestamos como diputados respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan como un acto de compromiso democrático y republicano para servir a nuestros representados. Yo invito, compañeros diputados, y permítanme concluir, yo invito y apelo a la sensibilidad de este pleno, incluso invito a todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, que si este pleno decide atropellar el derecho a debatir a los diputados que conformamos la Comisión de Puntos Constitucionales, este pleno cargará con la responsabilidad y la vergüenza pública y sentar al primer precedente de uno de los peores atropellos y desaseos legislativos. Por eso, compañeras y compañeros diputados, digamos, no a este albaso legislativo, si a la discusión, si al debate, y evitemos un atropello más a nuestra Constitución. Es cuanto, diputado presidente. Yo lamento en verdad la intervención que me antecedió por la gran ignorancia que deja plasmada toda vez que estamos hablando de una cuestión completamente diferente. Aquí estamos, por supuesto, dejando claro la grave violación al procedimiento. A lo que se refirió el diputado que me antecedió es otra cosa completamente diferente y aquí quiere tergiversar las cosas. Yo lamento porque lo único que demuestra es su bajo perfil y su bajo nivel en este Congreso. Gracias, diputado. Gracias a usted. Adelante, diputado Arroyo Vieira.